Estaba rezando para dar desgracios. ¿Por qué? Porque olvidaste traer los monitos. Estoy disfrutando del silencio y la tranquilidad. Podría ser así, justo así, siempre. ¿Sí? ¿Cómo crees? Si tú y yo tuviéramos un pequeño rancho y algo de ganado, sería una buena vida. El padre de Lauren me pagaría por desaparecer. Al menos fue lo que dijo. No, yo ya te dije que no será así. Tú tienes a tu mujer y a tu bebé en Texas, y yo tengo mi vida en Riverton. ¿Ah, sí? ¿Alma y tú? ¿Esa es una vida? No hables de Alma, no es su culpa. El caso es que, si estamos juntos, y esto vuelve a ocurrir, y nos vuelven a encontrar en el lugar equivocado. En el momento equivocado, estamos muertos. Te lo digo, dos tipos tenían un rancho juntos.